Testimonios de otras mujeres, de mujeres represaliadas durante el franquismo entre 1937 y 1958. En concreto los quiere encontrar el economista y antropólogo Erick Gutiérrez para su tesis doctoral. Tras cuatro años trabajando en ella y haber recogido testimonios de varias generaciones, busca ahora ampliar conocimientos para continuar dando voz a estas mujeres. Eran las mujeres de, las madres de, las hijas o nietas de. Sin embargo con esta tesis Erick quiere visibilizar la represión que vivieron ellas en el Valle del Nalón durante la posguerra. Fueron digamos la viga que sujetaba la casa familiar, que fueron también en las que consiguieron que los hombres que estaban en el monte, los fugados, pudiesen seguir manteniéndose en el monte luchando por unos derechos. Además de ser el eje contra la población, en este caso nativa del Nalón. El franquismo conocía el importante poder y los valores de la mujer en este entorno y les utilizaron como elemento especial de agresión. Quieren vilipendiades, violades y de todo tipo, insultades, violaciones morales, violaciones en todo tipo de derechos que a la vez coarten a los varones que por ejemplo están en el monte. Por ahora la tesis incluye testimonios de primeras a cuartas generaciones, aunque continúa la búsqueda de más descendientes que le permitan ampliar la información. Una información que llega hasta nuestros tiempos con poca claridad. Es que siempre aparecen silencios, historias esgaes. Las personas de la primera generación, desgraciadamente, muchas de ellas ya no están o están en edades muy avanzadas y no quieren hablar por el dolor que Dios produjo en ese momento. Entonces sí que hay verdad que está recibiendo información de lo que se llama posmemoria, que son la gente de tercera y cuarta generación, que son los que quieren saber. Hay personas que quieran poner su granito de arena para conocer lo que realmente ocurrió y este trabajo evidentemente nunca tendrá fin. Un estudio con el que su autor pretende mantener viva la historia de estas mujeres e intentar que no esté contada con hombres masculinos una vez más.